En esta oportunidad nosotros como municipalidad estamos implementando el tema de primeros auxilios para mascotas, que es lo más importante y primordial para nuestro vecino. Al actuar rápidamente va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las mascotas. Al actuar rápidamente solo es un tema momentáneo porque sí debe haber intervención de un médico en el municipio para poder actuar adecuadamente. Aquí la municipalidad, como te dije, esto está implementando ahora en los parques. Hoy día es en el parque del Ciesbigo, el domingo tenemos los participadores y también vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo en diferentes colores. No solo el tema de primeros auxilios, también tenemos vacunación antirrábica de la crita, de parasitación de la crita, también tenemos implantación de los chingos. Y se viene haciendo de tal forma para nosotros poder concientizar a la comunidad de una buena tendencia responsable de mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!